Gente, con esa esperada entrevista quiero comenzar, Carolina, porque la gente está pidiendo a gritos que le cuentes lo que te dijo Jenny Rivera. ¿Qué fue lo que más te dijo? Porque eso es lo que anda de boca en boca. Pues sí, señores, esta es la segunda parte de ese encuentro, que si yo les pongo todo lo que nosotras hablamos. Ay, mi amor, esto pareciera un especial de la Jenny. Pero vamos a escuchar qué fue lo que me comentó, si realmente ella se convertirá en madre de su sexto hijo. Lo prometido es deuda y mi veneno insistente, no se pierdan qué fue lo que pasó en esta segunda parte de lo que fue mi encuentro con la diva de la banda. Pues y si yo le pregunto a la Rivera si quiere tener un hijo en el futuro con su Esteban, eso lo vamos a ver, ¿será posible? Vamos a ver si Dios quiere que le peguen a mis ovarios. Este, no sé, no sé, sería muy bonito, será muy bonito, siempre uno cuando piensas, cuando quieres ser positiva y piensas que en el futuro vas a conocer una persona a la cual te vas a entregar y que quizás puedas, puedas darle un hijo, no cierras fábrica, entiendes, la fábrica no está cerrada. ¿Qué es más falta en la vida de Jenny Rivera? ¿La boda? La boda, la boda viene pronto. No quiero ir a trabajar a tu boda, quiero que me invites, no voy a llevar cámara. Sí, estás invitada. Ay, yo estoy quitando a la boda de Jenny Rivera, ¿qué hago ser? La verdad que sí, la verdad que sí, para mí sería muy importante tener personas que yo admiro, personas que me han apoyado en lo que es mi carrera. Viene pronto, estamos nada más finiquitando algunos detalles para ya poder decir, confirmar cuál será la fecha, pero es más pronto de lo que se puedan imaginar. Lo del vestido, Jenny, háblale qué pasó, porque cuando yo escucho que el vestido ya se sabía que era con diamantes, con no sé cosa, yo digo, si a mí me divulgan y yo me llamo Jenny Rivera a ver algo de mi vestido, yo le mando el vestido al diseñador y hasta se lo pago, pero no me lo pongo. ¿Qué pasó? ¿Te vas a poner ese vestido? Tienes muchísima razón, hubo cambios y no es cierto, con todo respeto lo digo con mi diseñador, no sé por qué razón diría que ese sería el precio, no es el precio de mi vestido. En realidad no, no va a ser, no va a ser algo tan caro, va a ser algo, algo bonito, algo que yo creo que me va a quedar bien y en algo en lo cual yo quiero lucir como una novia, como una novia, como cualquiera. Como una novia clásica. Así es. El libro viene en camino, pero no estás pensado en interpretar tú misma la película de la vida de Jenny Rivera, porque tienes de todo. Me han ofrecido ciertas personas que saben de mi vida, el papel, el script de una película, pero en la película de la vida de Jenny Rivera, no sé, me gustaría a mí una Jennifer López, una Kate del Castillo, Salma Hayek también. O sea, mujeres que no solamente puedan interpretar mis canciones en el escenario, sino que en mi vida. Y para finalizar, a lo que vinimos, mi gente, recordemos cómo la Rivera y yo acordamos un tequilazo desde hace rato. ¿Cuándo nos tomamos un tequila, Jenny Rivera? Y es en serio, aquí grabado, sin recores. Cuando quieras, cuando quieras, podemos tomarnos un tequila o dos, ¿no? Estabas ya listo desde hace como más de nueve meses y yo te lo dije. Sí, es cierto. Que teníamos que tomarnos un tequila, señores, y salió en Monterrey. Sí, salió en Monterrey. Entonces, un tequilazo. Gracias por la oportunidad de poder, de conocerme un poco más, de saber quién soy yo, no solamente debajo del escenario, sino en el escenario, que puedas conocer la lindura que es mi público y que puedas conocer lo que es Jenny Rivera. Un tequila por eso y seguimos tejereando. Y así les dieron las 10 y las 11, la 1 y la 2 y las 3. Bueno, yo refiriéndome, retomando el tema familiar de Jenny Rivera, me parece que no sería muy conveniente que luego, luego, buscara el sexto hijo porque está en el punto de su carrera máximo. Yo no creo que vaya a dejar, con cierto, sacrificar la buena momento que está pasando en su carrera como para poner a hacerse eso. Y además que sus hijos ya están muy grandes, como que sería un poquito un problema volver a tener otro hijo. Yo respeto lo que estaba diciendo Rodolfo, pero señores, la vida de Jenny Rivera ha sido la demostración clásica de la mujer que nunca dejó de trabajar por salir embarazada y ahora que es abuela, si ya quiere tener un hijo que sea el sexto de este amor, ¿cuál es el problema? No, ven acá, espérate, ven acá Carolina. Yo quiero preguntarte una cosa. A mí me parece muy lindo, muchas gracias a Jenny Rivera por haber recibido a Carolina Sandoval, que fue a nombre de la tijera y todas las cosas. Pero ¿y dónde quedaron todas estas cosas que tú le decías a Jenny Rivera? ¿Dónde están todos esos comentarios un tanto negativos de los que sé que Jenny Rivera estaba un poco molesta contigo? Porque algunas personas pensarían como yo en algún momento que estabas medio lambona. Te voy a decir dos cosas y eso lo conversamos. Entre Jenny Rivera y yo hubo diferencias y todos lo vimos. Hubo fuertes palabras, definiciones de cada una, pero yo creo que hay que tener los mismos ovarios para ir y criticar a una persona como ir a conocer a una persona y decir, ¿tú sabes qué? La mujer me cae bien, la mujer tiene sus razones y nos defendemos, como lo dije ayer, de perra a perra. O sea, cambiaste tu opinión de Jenny Rivera. Lo que pasa es que yo no conocí a Jenny. Yo estaba juzgando una relación amorosa que fue por lo que ella se molestó, que yo dije que no creía ni tres en esa relación con Esteban. Y tú sabes que yo estuve en el cuarto después de esa entrevista con todo el equipo de producción, con Esteban, con Jenny. Y Jenny está más allá del bien y del mal, Tania. ¿Ella qué le iba a importar o qué le iba a afectar? Que una Carolina Venenosa Sandoval estuviese salándole su relación. Yo simplemente me dijo lo que cualquier mujer hubiese hecho para defender su relación. Y la mona no, niña, venenosísima, pero justa. Yo creo que ahí sí te convenía estar más de buen humor y aquí todos muy amigas, pero bueno, finalmente Jenny creyó en ti, te la compró y... ¿Pero qué? ¿En qué me convenía? ¿En qué me convenía? Yo me voy a convertir en rupera. ¿Qué le están dando una entrevista? ¿Estás en su casa? ¿Estás de invitada? Me parece muy bien. Ahora, retomando el tema un poquito de lo de los niños, yo creo que en esta etapa Jenny disfrutaría mucho más ser mamá. O sea, ahorita tiene una tranquilidad, ya sus hijos están grandes, me parece que lo disfrutaría bastante. Ok, me voy ahora con Raúl.